Entonces, ahí es cuando, bueno, la primera parte es la de Colón, pero ya para entrar acá viene la expedición de Rodrigo de Bastidas en tierra firme, ya digamos, en lo que no es la realidad insular, sino que ya es la tierra firme. Entonces, con esa expedición es que va a llegar Balboa y ahí está toda esa disputa de quién va a empezar a desarrollar qué tipo de autoridades y cuáles son los encuentros con el mundo indígena y cuáles son los resultados que ellos tienen que rendir a la corona española. Ellos tienen que tener resultados, primero, posesiones de tierras, posesiones de tierras porque eso es muy importante, porque eso es lo que va a definir el marco de un imperio, la posesión de las tierras, que esto quede en nombre de la corona de España y que de esa manera se adelanten a lo que sería después toda la exploración de los británicos y de los franceses. Entonces, la primera parte es fundamentar eso y es distinguirlo de los portugueses, que son el imperio que primero dio la primera avanzada fue el imperio portugués. Entonces, ellos van a llegar y en esta parte de la exploración empiezan a necesitar un paso porque siguen buscando, de todas maneras, Catay y Sipango, sigue, o sea, todavía no hay una idea de a dónde llegaron y necesitan ese paso y necesitan seguir consiguiendo riquezas, porque el sentido de una exploración de estas era que se pudieran generar riquezas. Todavía no hay un criterio científico, los criterios científicos vendrían después, pero por ahora hay un criterio de dinero, de riqueza, hay un criterio católico porque de todas maneras es un proyecto católico fundamentalmente y empiezan a llegar acá, entonces viene la expedición de Bastidas, con la expedición de Bastidas llega Balboa, luego por deuda se va a pasar todo domingo, luego se llega de Polizón y se viene para acá y empiezan a llegar a ver aguas, la primera vez que avistan algo de esta zona y empiezan a seguir buscando hasta que llega el rumor, el famoso rumor de Panquiaco de que hay otro mar al otro lado donde hay perlas, oro infinito y empiezan a llegar rumores no solamente de un paso a otro lado, sino de imperios muy grandes hacia el sur, que hay cosas que están, que en el sur hay gente muy rica con collares que les decían que iban desde la cabeza de las mujeres hasta las espaldas, que había oro infinito, que había unas artesanías, o sea que había unos objetos de muchísimo valor, entonces él siguiendo esto va a hacer esto que se llama el avistamiento, ahora el avistamiento, pero para ellos era el descubrimiento y es cuando atraviesa el paso de un océano que solamente tiene tres pasos en todo el bloque continental, por Panamá y por lo que se hallaba el estrecho de Magallanes y el paso Drake, no más, de resto no hay cómo pasar de un lado al otro, entonces ellos tuvieron digamos la gran fortuna histórica de haber entrado por esta zona que era por donde se podía pasar, porque esto podría no haberles ocurrido nunca, donde se metan por el Brasil, imagínese usted y aquí a que nos llegue el chisme, se nos habían pasado cuatro siglos, o sea piense en toda la cantidad de coincidencias históricas que vienen por el único pedacito por donde usted puede pasar al otro lado, porque todas las empresas de Colón van a llegar a las Antillas, si hubieran llegado o si llegan al Canadá o a cualquier otro lado no hubiera habido cómo hacer este paso y entender conceptualmente ese pedazo de mundo que se va a formar, que van en la cabeza de ellos, entonces efectivamente hace el paso que a partir de lo que le cuenta Panquiaco y a partir de lo que la gente de aquí y cuando hace el paso, entonces esto le pone toda la ceremonia del mundo, eso va con un digamos como una especie de notario que registra, va con un sacerdote, se mete al agua, las crónicas de ellos son de lo más floridas porque hablaba de que atravesaba esa selva esponjosa llena de raíces podridas en la tierra, con cantidades de bichos que los acechaban, bueno es casi una narración de Julio Verne la manera como ellos describen lo que era la exploración en el Istmo en ese momento y pues para ellos era un mundo que no era ni siquiera imaginable, porque uno siempre tiene que hacer el esfuerzo histórico y eso es una de las cosas que es más divertida de la historia, de entrar a imaginarse la información que tenía la gente porque uno juzga a la gente con la información que hoy tiene, pero las personas actuaban con la información que tenían en ese momento, entonces para ellos meterse en estos calores, en esta geografía tan absolutamente inconcebible para ellos que no la pueden relacionar con nada, este hombre era de Extremadura, se imagina es un peladero, eso es árido, 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 ¿sí? Entonces usted se imagina esa España, esa Extremadura, ¿sí? Y este van metido por aquí en la selva buscando un paso a ver, te vas a saber dónde, ¿sí? Entonces el hombre llega y cada una de estas cosas era muy importante porque en toda esa complejidad de guerras que estaban teniendo los europeos en el continente, cada cosa de estas era una avanzada en la batalla global por el mundo que se estaban disputando los europeos, por eso era que los temas de descubrimientos adelantados eran de vital importancia para ellos, de vital importancia, no era simplemente estar acá, sino tomar posesión de las tierras. Entonces en ese momento él hace semejante travesía, atraviesa, digamos, para lo que significaba y avista este otro mar, este otro mar que no saben dónde ponerlo todavía, o sea, la primera parte es cuando llegan sus pasos, su mente llega mucho tiempo después, o sea, la capacidad de comprender lo que ellos estaban haciendo va a ser muy posterior a los pasos que los trajeron acá, después para organizarse la cabeza con lo que están viendo, porque la historia los desbordaba por completo y por supuesto la geografía también. Entonces hace la vista, él digamos registra esto, lo registra y dice que efectivamente en nombre del rey de España lo declara la mar del sur, lo bautiza, lo registra, la notariza, hace todo el trámite, ese trámite es lo que se llama los 500 años, el trámite, la vuelta, llegar y decir, me lo encontré, se llama de tal manera, lo nombro así, es del rey de España, esa es la vuelta de los 500 años que se está, digamos que se toma como el icto histórico de los 500 años, por eso les aclaro que él tiene más de 4 mil millones de años, y que de los 4 mil millones de años que tiene nuestro viejo mar, hace 500 los europeos lo encontraron, entonces esa vuelta, es una vuelta notarial, con un contenido geográfico increíble, pues la vuelta es notarial, mire, veo un mar, lo llamo mar del sur y lo hago en nombre del rey de España, entonces eso sí fue lo que ocurrió el 25 de septiembre de hace 500 años, exactamente, 513, entonces una vez que hace esto ya toca empezar a desenmarañar las consecuencias de esto, por eso nosotros lo llamamos avistamiento y ellos lo llaman descubrimiento, porque también la historia depende de quién la cuente, yo le estoy contando yo que soy colombiana y la estamos contando aquí en América Latina, como los pueblos descendientes de aquellos que estábamos acá, cuando llegó la expedición de Bastidas, entonces nosotros avistamos, ellos descubren, un poco de eso, la palabra viene de quién cuenta la historia, cuál es la fuente, dónde está la oficina de prensa, entonces la oficinita de prensa en ese momento quedaba en Sevilla, era la casa de contratación de Sevilla, la oficina de prensa resalta el lit, se descubre mar del sur, lo va a hacer Vasco Núñez de Balboa, entonces con ese lit nosotros lo consignamos en la historia como hito, como hecho, como hito histórico y esto se nos vuelve una referencia, una referencia en nuestro conteo del tiempo y lo llamaron así porque el hombre hizo toda la diligencia, toda, como tenía que hacerla toda la vuelta, entonces de aquí para adelante es tratar de meterse este lit en la cabeza, este titular, Vasco Núñez de Balboa, ha descubierto un mar que se llama el Mar del Sur, entonces en todos los descubrimientos están las intrigas de la naturaleza humana, que es tan compleja y que se atraviesa en todos los proyectos, la gente tiene unos planes y todo eso, pero la naturaleza humana se atraviesa, entonces vienen todas estas intrigas y entonces que viene toda la posesión de estas tierras, quién va a gobernarlas, esas disputas de poder, entonces que estaba, que era Balboa, pero entonces Diego de Nicuesa también quería una participación ahí, entonces Balboa lo termina montando en un barco para que se lo lleve el que lo trajo, un barco que no tenía ninguna garantía de poder navegar y el hombre se pierde, eso se lo va a hacer digamos la razón por la cual a él le van a hacer el juicio después y luego nombran gobernador a un hombre cuya hija él va a desposar, o sea al suegro y después cuando él ve que al suegro lo van a destituir, viene a apoyarlo y cuando lo van a apoyar el suegro resulta que lo está esperando, le hacen juicio al suegro Pedrarias y termina decapitándolo por el tema de Diego de Nicuesa que lo montaron en un barco que es donde se lo llevó el que lo trajo, entonces a este man le dura la gloria media hora, o sea toda esa vuelta, toda esa vuelta, llegar acá a meterse de polizón e irse, venirse con la expedición de bastidas, todo para llegar a encontrar lo que todo el mundo quería que él encontrara, lo encuentra, lo nombra, hace la diligencia, toda la vuelta como tiene que ser y luego se meten en un lío de jurisdicciones de poder y termina el suegro decapitándolo.